y aquí estamos de retorno en este programa especial compartiendo siete consejos para ser mejores padres y crecer con tus hijos una reflexión realizada por el Papa Francisco y que hoy quisimos compartirla contigo en el marco de que este próximo domingo aquí en la República Dominicana estaremos celebrando el día de los padres y queremos honrar a todos los padres que están en sintonía con nosotros en este día y que bueno y también realizando cada uno esta reflexión donde como dice el título para que nosotros podamos crecer con nuestros hijos y si reflexionamos y vemos que en algunas de estas áreas tenemos alguna debilidad pues vamos también a crecer porque siempre hay la oportunidad para ser mejores ya pues vamos por el número cuatro voy a hacer un breve resumen de cada una para aquellos que nos acaban de sintonizar la el primer consejo fue un padre no quiere hijos iguales a sí mismo sino hijos sabios y libres el segundo consejo rigor y firmeza antes que complicidad y protección el tercero un padre presente en la familia cercano a la esposa y sus hijos y ya pues llegando a al punto número cuatro pues vamos a compartir con ustedes este cuarto consejo un padre presente nuevamente verifiquemos la palabra presente un padre presente no es un padre controlador decir presente no es lo mismo que decir controlador porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos y no los dejan crecer así mismo es y incluso en el punto número dos me parece que que hablábamos de por qué hay casos en que los hijos van a ciertas actividades y cuando el padre lo ve en un video dice no ese no es mi hijo eso es producto de un padre controlador sí porque es que tú no la confianza la realidad es que uno va a seguir viviendo entonces hablábamos también fuera de cámara de la importancia de la comunicación con los hijos y si hay comunicación si tú tienes la capacidad de escuchar pero no de horrorizarte cuando tu hijita de 10 años te diga que va a tener un novio cuéntate a 100 pero para adentro cuéntate a 100 pero para adentro y yo como y quién es ese chico entiendo que podemos esperar un tiempo más pero no te no se te paren los peros que no se te paren los peros que la realidad es que no es que se tiene por qué dar a los 10 años pero si hay un ambiente otra cosa que me llama mucho la atención y que pasa muchísimo que lo veo a diario y es este modernismo del aretico bueno estamos república dominicana en otro país el areta el tatuaje el asunto eso es normal pero aquí república dominicana como yo digo mire aquí que estamos aquí que tú vivas aquí que tú vivas y papá perfecto entonces yo a veces le pregunto a padres que andan con el tatuaje el arete y la pelar y estamos hablando y digo a ti te gustaría que tu niño tan bello tenga todo eso me dice pero tú te estás volviendo loca y cómo lo vas a lograr que no lo tenga yo lo controlo cómo lo controla si tú lo estás haciendo entonces cómo lo controla ahí está el caso de la música que también hablamos de eso mire la realidad es que eso con eso no vamos a poder porque eso está en república dominicana y realmente es algo que ha impactado a todo a todo el mundo mira aún no te guste es contagioso ya no hay clase social porque antes también eso era marginado una clase social baja pero ahora todo el mundo entonces hay casos de papá muy cerrado en esa parte y lo dicen o sea si yo llego a mi casa y eso está puesto o sea yo hasta me yo hasta rompo lo voto radio pero hay una realidad y es que no está el día entero contigo ahí entonces yo entiendo yo yo mi punto de vista y como yo lo manejo yo le resto importancia a lo que esté en el medio y si tenemos que escucharla yo por lo menos en mi caso nos reímos muchísimo porque yo cada rato digo no 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 nos vamos con pero es una forma de tú restarle restarle importancia entonces tú no quieres que el muchacho haga eso pero tú nada más baila eso pero yo creo también juana que algo que podemos hacer es porque tú tú hablabas de yo sólo prohíbo y prohíbo y aquí no se escucha y voto el radio y no pero la pregunta sería que ahí plantearía lo mismo quizás que todo con el caso que pusiste con el ejemplo de la niña del noviazgo lo de la niña del noviazgo ok perfecto que en vez de prohibir decirle cómo va a ser que usted va a tener novio decirle tú crees que este es el momento o podemos esperar con el tema de la música que es un tema que bien dice ya se nos ha escapado de las manos yo creo que usted en algún momento se ha puesto en vez de prohibirle a decirle por qué no escuchar quizás esa música o hablarle del contenido que tiene esa música porque si el mensaje y la formación que usted está dando a su hijo está claro y usted pues es consciente no es lo mismo que usted ponga que enseñe a aquellos puedan filtrar verdad si pudiéramos decir alguna manera filtrar eso yo por ejemplo hay muchas canciones que pueden tener ese mismo ritmo pero que no tienen esas letras tan explícitas y tan vulgares y con tantas cosas horribles que dice y quizás porque como usted dice ya eso ya eso está aquí ya que eso está aquí entonces pues vamos a cambiarlo vamos a cambiar la letra y a enseñarle otras letras que si tienen el mismo ritmo pero con una letra con un mensaje distinto una clave una clave que por lo menos en mi casa hay bastante resultado ok no hay problema en un momento tú oyes tu música y en un momento yo oigo mi música y yo trato de que mi tiempo sea más que el tuyo o sea es como yo te estoy dosificando y tú no te estás dando cuenta al final te va a gustar mi música al final te va a gustar mi música pero no con una competencia y que aquí no se oye eso porque lo prohibido es lo mejor que hay no hay nada interesante despiertan despiertan claro y es y son los seres humanos y creo que creo que conviene bastante que los padres podamos ver la posibilidad de cambiar de controlador a instructor un papá que es capaz de ir construyendo sus hijos en el proceso de aprendizaje en el caso mío precisamente sobre la música con uno de mis niños con el más grande y no quise bloquearlo completamente sino instruirlo para que él pueda hacer un propio juicio de valor sobre la música y en un momento me sentí sumamente feliz porque pasó la música por el radio cuando nos va cambiando la música y obviamente la música es contagiosa la música esta de la que estamos hablando en el día de hoy es sumamente contagiosa pero pudo hacer un juicio de valor y yo me sentí contento porque ya él está tomando una decisión al respecto porque porque no fuiste un padre controlador es que de imponer no 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 es tan fácil cuando es el y ese joven está en el colegio tiene sus amigos y qué pasa en la casa de esos amigos el caso es tuyo a lo mejor el papá es que compra todo eso sí y todo ese asunto hay muchos padres que están muy preocupados por piensan que los niños de la calle del ambiente van a contagiar a sus hijos con un lenguaje con una música y es una gran preocupación en cierta forma si el ambiente influye bastante en el niño pero no cambia la persona y y ahí es si usted está seguro de lo que usted está formando y si usted está comprometido está haciendo está presente si en la vida de sus hijos sabe de que como bien decía moisés cuando ese hijo se enfrente a lo externo porque usted no lo va a tener protegido siempre una burbuja pues ese niño tendrá la oportunidad de emitir un juicio de valor va a tener la oportunidad de tomar decisiones y bueno y puede puede influir el ambiente pero no necesariamente porque no es determinante porque porque hay muchísimos testimonios de gente que ha crecido en entornos bastante difíciles y que han tenido una educación en valores una formación en valores y que sus valores han permanecido más allá del ambiente por eso porque hay un acompañamiento pero hay que hacer lo mismo y ahora cuando hablaban ahorita de que no importa es qué está pasando en tu casa claro es la base es la base o sea tú no vas a poder con el medio ambiente tú no vas a poder porque tú no puedes mandar en la casa del frente del lado del delquino no es posible es que tú no puedes mandar que en un salón de clase hayan 20 participantes y que tú quieras control y cómo tú controles empezando porque a lo mejor el docente la facilitadora la profesora tenga ciertas debilidades entonces cómo tú vas a poder eres tú entonces yo con relación a eso de la música yo yo es una técnica muy buena yo digo vamos a escuchar eso es que yo digo y yo digo está fuerte digo oye eso pero tampoco de que alarmada oye pero está fuerte digo la vamos a ir pero viene fulana de tal no me gustaría entonces le voy quitando la voy minimizando yo a los tres lo convertí en tres viejos porque oye la música mira y punto bueno las baladas del 80 oigan esto esto está muy interesante pero tenemos que ir a otra pausa así que quédense ahí nosotros volvemos en breve y no le cambien seguimos aquí en los invitados del director estás escuchando los invitados del director